Estoy recorriendo aquí La Pulguita, como le conocemos aquí en Santiago, en Manzanillo. Estoy platicando con todas las personas que tienen la voluntad y el esfuerzo de venir y trabajar todos los días. Aquí hay muchas familias que se esfuerzan por salir adelante. Yo quiero que ellas, todas ellas, estas mujeres, estos hombres, las familias que tienen y que trabajan en un puesto en el tianguis, en el mercado, aquí en La Pulguita, yo quiero que sepan que cuentan con Mel y Romero. Yo quiero ser gobernadora y quiero trabajar muchísimo por estas familias. Quiero que sepan que voy a detonar un gran programa que nos va a posibilitar tener capital y capacitación. Esa es la clave para que podamos transformar nuestra realidad, para que podamos avanzar y realmente salir adelante.